Santo Domingo de la Calzada Santo Domingo, Domingo Santo, llévame al cielo bajo tu manto Santo Domingo de la Calzada, llévame a risa de madrugan Santo Domingo de la Calzada, llévame a risa de madrugan Santo Domingo tiene un pilar, donde las niñas van a jugar Santo Domingo de la Calzada, llévame a risa de madrugan Santo Domingo de la Calzada, llévame a risa de madrugan Yo tengo un novio chiquititito, yo soy la vaiva, él el vaifito Él el vaifito, si no lo fuera, Santo Domingo no lo quisiera Santo Domingo de la Calzada, llévame a risa de madrugan Santo Domingo de la Calzada, llévame a risa de madrugan Señores tocadoras, señores tocadoras, señores tocadoras, señores tocadoras, pongan cuidado Santo Domingo de la Calzada, llévame a risa de madrugan Santo Domingo de la Calzada, llévame a risa de madrugan Santo Domingo de la Calzada, llévame a risa de madrugan Santo Domingo de la Calzada, llévame a risa de madrugan Santo Domingo de la Calzada, llévame a risa de madrugan Santo Domingo de la Calzada, llévame a risa de madrugan Santo Domingo de la Calzada, llévame a risa de madrugan Santo Domingo de la Calzada, llévame a risa de madrugan Santo Domingo de la Calzada, llévame a risa de madrugan